El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial señala que le preocupa la falta a conflictividad en Guatemala debido a las concesiones para la explotación de recursos naturales en tierras que pertenecen o han sido ocupadas por pueblos indígenas. Según los miembros del Comité, las autoridades de Guatemala han concedido licencias y autorizaciones para proyectos hidroeléctricos, explotación de recursos naturales o negocios de monocultivo en áreas indígenas sin respetar el derecho a la consulta de estos pueblos. Se menciona que varios ataques y homicidios se produjeron en el marco de conflictos vinculados a la explotación de recursos naturales.